¡Suscríbete al canal! Es algo que nos ha enriquecido muchísimo y estamos felices de presentarlo en la televisión a nivel latinoamérica porque podemos hablar abiertamente del tema transgénero y conocer a la persona que está dentro de ese cuerpo, explicó Angie Taddei, quien de nueva cuenta funge como conductora. Mediante ambos casos, dijo a Notimex en entrevista, el público será testigo de lo difícil y fuerte que puede ser una transición de hombre a mujer. Nos hablaron de cómo tuvieron que comunicar su anhelo a la familia y después acerca de la manera en que lidiaron con una sociedad cerrada. Cambia Meloog muestra así su apoyo a la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en específico a los transgénero. Conocer sus historias fue súper interesante, afirmó. Maritza es otra de las 16 participantes del nuevo ciclo, e indicó que pese a estar en silla de ruedas sobresale por sus ganas de vivir y energía para salir adelante. Otra es una mamá de 40 años, quien se había estancado en un look, a través de ella muchas mamás entenderán que si no nos cuidamos no podremos cuidar de la misma manera a nuestros hijos, mencionó Angie, integrante del grupo JNS. Para refrescar esta nueva temporada de las anteriores ya vistas, expuso que Cambia Meloog busca historias y a participantes con mucho que decir. Nos interesan mujeres increíbles que por alguna u otra razón se han frenado en su vida o las han apachurrado y no encuentran la salida. ¿Cuál es el estilo que más les favorece y cómo mantener la futura? La tercera temporada consta de 16 episodios de una hora y hará un viaje por historias inspiradoras, entretenidas y diferentes. Sobre todo, reales y de empoderamiento con las que el público se sentirá identificado. Cada vez que se suben a la pasarela y observan un cambio tras otro se paran más derechitas y sonríen un poquito más. Se interesan en los colores que les quedan y, entonces, la noto avanzando, creciendo y aprendiendo. Ahí es cuando digo, ya las enganché, ya se dieron cuenta que esta es una excelente herramienta para hacerte sentir bien. Aunque siempre se ha buscado la manera de tener contacto con las participantes de temporadas pasadas, no se ha podido. Sin embargo, la conductora asegura que esta vez no las perderán de vista porque la gente se ha interesado en saber cómo llevan esa transformación en su vida diaria. Ellas me mandan videos o mensajitos y a través de las redes sociales queremos poner los casos. Nos interesa que nos digan cómo les va, si están contentas, si consiguieron el trabajo o no, si regresaron con el galán o si al hijo ya no le da vergüenza que su mamá lo vaya a buscar al kinder, por ejemplo. Gerard Cortés será nuevamente uno de los expertos de moda y junto a los estilistas Danny Reyes, Jean Ortega y Neiza Hernández acompañarán a Angita Day por las nuevas aventuras para lograr cambios radicales. La nueva temporada contará con la participación de grandes estrellas invitadas como la youtuber de belleza Pautips, la actriz Carmen Aub del Señor de los Cielos, el integrante del grupo Kava Apio Quijano y el grupo musical JNS. Una de nuestras participantes transgénero lo pasó muy mal porque una vez que logró la transición de hombre a mujer empezó a disfrutar mucho ponerse falda, tacones y dejarse el cabello largo. Pero al viajar en el metro la manosearon y se sintió frustrada. Dejó las faldas y se vistió de nuevo como antes. Portó jeans negros y una playera con cuello de tortuga, se ponía el pelo en la cara y permanecía con la cabeza agachada. Para levantarla necesitábamos a un invitado que le hiciera reír y la motivara a regresar a aquello que había encontrado y las JNS le ayudaron a levantarse. Cámbiame en look es una producción original de Universal International Networks que se graba en Ciudad de México bajo la realización de la productora Andemolza in Bondog. ¡Gracias!